Muy buenos días y a través de nuestra línea de denuncias nos reportan del diario vivir de los comunitarios en el distrito Juma de Jucal ubicado en el municipio de Bonao, donde es toda una odisea para ellos salir de sus hogares. Esto es por el mal estado de sus principales vías de tránsito, ahí como se pueden apreciar en las imágenes, sobre todo en días de lluvia, donde las calles se convierten en un lodazal que les impide salir e ir a sus destinos. Indican que en varias ocasiones le han prometido la construcción de la calle, pero se han quedado en promesas incumplir. Qué barbaridad y qué lamentable que estén pasando por esta situación. Ahí vemos incluso un individuo cuando estaba saliendo también de la zona. Imagínense las personas que tienen que transitar, que tienen que ir caminando, ir al colmado o hasta una emergencia de repente. Y lamentablemente tienen que salir así porque las calles se convierten totalmente en un lodazal. Y es por esto que le hacen un llamado a las autoridades competentes para que puedan por lo menos construirles una vía transitable. Les invitamos como siempre a que continúen enviándonos informaciones a través de nuestro contacto 829-420-1245.